Vamos a entrar en materia antes de irnos a la pausa, como es habitual. Ay, mi doctora linda. Ayer arrancamos un tema que propusimos muy bonito, muy agradable, y es que en este confinamiento, esas claves de salud que dependen de nosotros. Y ayer tú nos contabas un poquitico que básicamente, lo primero hay que pensar en positivo, hay que hacer buenas mezclas, buenas combinaciones, hay que empezar a consumir vitamina D, hay que dormir muy bien para renovar nuestro cerebro, para levantarnos con herejía, con vitalidad. Y finalizando esa parte del programa, nos encontramos con que tú nos orientabas hacia una respiración que nos equilibra. Creo que después de la pausa es obligado que sigamos hablando y que tú nos orientes acerca de ese tema que nos quedó en el tintero, lo alcanzamos a desarrollar, el reloj biológico, lo tocamos así muy por encima, y quedamos un poquito al final del programa de ayer así como cortos. ¿Te parece si después de la pausa ampliamos eso y continuamos con el tema? Bueno, sí señor, claro, con mucho gusto. Entonces voy a recordarles los teléfonos, sigan marcando, sigan pidiendo los productos, se los estamos llevando, las medidas de bioseguridad, los protocolos establecidos. Ustedes ya saben de qué les hablamos los que lo han recibido, porque saben que estamos muy comprometidos con la salud de nuestra familia. Los teléfonos el 304-563-3455, el 301-410-7603, y el 317-670-7680. Teléfono de la doctora Iris, 301-759-3914. Ayer, finalizando el programa, mi doctora Linda, tú nos hablabas un poquitico de que el reloj biológico, que ahora que estamos todos en la casa, pues como que nos da pena ir al baño, como que el reloj biológico se nos frena, como que el estreñimiento le hace una mala jugada a diferentes personas. ¿Cómo hacer para seguir con ese ritmo normal del metabolismo, para que no haya ese estreñimiento tan fuerte, para llegar a un crónico y algo más grave? Bueno, Juan Carlos, aquí tenemos que hablar de lo que nosotros le damos a nuestro cuerpo. Yo tendría que hablar ampliamente de lo que es la axilla y la melaza. La axilla y la melaza es fundamental para que nosotros tengamos una activación directa para el hígado, para la vesícula, para la secreción de las sales. Es también fundamental que nosotros le demos suficiente agua. En esto yo hablo de la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es fundamental el agua para que nosotros combatamos ese... Para poder entrar de verdad a combatir el estreñimiento. También el extracto de arcachofa, porque es rica en sales minerales. No olvidemos nosotros que el hígado y la vesícula también necesitan de esas sales. Si bien es cierto, las proporciones también las necesitan para poder ayudar a que haya un mejor lavado a las tareas intestinales y de esa manera garantizar la conservación de la flora bacteriana y la flora microbiana. Y de paso estimular el movimiento peristáctico para que la evacuación de las heces se vaya dando con mayor facilidad y por ende también una mejor evacuación. Es necesario, estamos diciendo, acida, melaza, extracto de arcachofa. Tenemos que nosotros darle suficiente agua. Hay que darle fibra. Por eso hablamos de la verdura, hablamos de la granola, que es fundamental. También es necesario que nosotros le demos el fermento de pitaya, el fermento de piña, el fermento de manzana con perejil, que son fermentos que nos ayudan a la digestión, que nos ayudan a estimular la secreción de sales biliares, que nos ayudan de verdad a mantener nuestro cuerpo, nuestra parte digestiva muy equilibrada. Eso lo tenemos que hablar ampliamente para que nosotros podamos hacerlo correctamente. Ahora lo otro, es fundamental que no mezclemos cosas crudas con fusidas, porque es que los arcalinos con los ácidos básicos inflaman el colo y no deja que haya una evacuación. Entonces la persona se vuelve supremamente estreñida porque el colo se inflama. También es importante que no mezclemos cosas, hagamos mezclas funestas, como por ejemplo la cafeína con la lactosa, que produce un veneno y es la que termina directamente con el ácido sulfúrico intestinal, lo que hace que nosotros tengamos todo un sistema circulatorio afectado por unas malas combinaciones que hacemos. La cristalización de sales en el riñón, la gente acostumbra a comer, a consumir carne, con arroz, con papa, lleno de grasa. Eso cristaliza la sala, formando grandes cantidades de cálculo. Puede ser en el riñón, puede ser en el hígado, o sea en la vesícula. Es muy importante que nosotros vayamos corrigiendo poco a poco todo eso para que no tengamos estas alteraciones. Tú lo has dicho, sí señora. Por eso si usted se encuentra en este momento de estreñimiento crónico, como oculto o manifiesto, recuerde, es el momento de tomar cartas en el asunto, como se dice popularmente, y evitar que esto pase a mayores en su salud. Acuérdese que si no evacuamos hay más de 90 enfermedades que se registran, producto del estreñimiento. Imagínese, 90 enfermedades. Así que vamos a hacer caso a lo que dice mi doctora Linda, que es una gran profesional de la salud, que genera el abrir la brecha de los productos naturales en la línea femenina de Colombia y seguir las recomendaciones muy de la mano de lo que ella nos orienta. Nuestros teléfonos para que ustedes marquen ahora mismo, el 304-563-3455, el 301-410-7603, y el 317-670-7680. Pidan los productos, aparte en la videoconsulta soliciten los libros que han tenido un éxito muy grande, mi doctora Linda. Antes de continuar con el tema, quiero que hablemos de los libros, de cómo la gente está haciendo los libros, porque está encontrando que los menús y que tus recomendaciones se convierten en este momento en una ayuda grande. Y quiero abrir ese paréntesis ahí porque me parece importante. Sí, mire Juan Carlos, hay muchas señoras, pero muchas señoras ahora que están en casa, que ya no le pueden dejar la tarea a la empleada para que haga la comida para los niños y todo. Ahora tienen el libro del niño y su alimentación. Lo están pidiendo fuertemente para poder estar con sus hijos mejor. Y una señora me llamó, no, varias señoras porque son varias señoras las que me han llamado en diferentes días para darme las gracias. Por ejemplo, me llamaba una señora de Chicoral para darme las gracias que ella tiene el libro del niño y su alimentación. Sus niños comen mejor, que ella está muy pendiente, que ha visto que los niños crecen, que están muy fuertes. Bueno, eso a mí, eso de verdad me encanta. Me encanta y le doy gracias a la gente que llama para decir, no, mire, yo he encontrado la solución para los hijos que coman, otros para que sus abuelitos. Por ejemplo, hay una señora que la mamá de ella tiene como 84 años y no le quería recibir nada. y aprendió a hacerle, por ejemplo, que la tortita de espinaca, que hacerle ciertos purées que yo doy en el libro. Dice que está comiendo y se siente mejor. Pues esto es una, te digo la verdad que es una alegría y por eso mi invitación, abriendo este paréntesis acá, es para invitar a las personas que no tienen los libros todavía, el manantial de la eterna juventud, tratado de medicina biológica, el niño y su alimentación, las recetas de judíos, que se preocupan en este momento porque dicen, estamos repitiendo los alimentos diariamente. Aquí lo mejor que pueden hacer ustedes primero es pedir los libros. Los pueden pedir ahí al 304-563-3455, al 301-410-7603 y al 317-670-7680. Pero sobre todo para tener una experiencia de salud bajo la dirección de una de las grandes profesionales de naturismo en Latinoamérica, como ha dicho mi doctora Linda, la doctora Udil. Así que estamos muy bien orientados, estamos muy bien asesorados y simplemente las recetas son tan fáciles, prácticas, sencillas y económicas que usted encuentra todo ahí en el supermercado, en supermercado donde usted lo quiera comprar. Pero lo que se va a encontrar es con una respuesta de salud y bienestar cuando aprende a preparar de una forma diferente los alimentos y sobre todo correctamente. Bueno, volvamos al tema, mi doctora Linda, que es importante. Hay un mensaje que decíamos esta mañana a propósito de que continuamos con el tema y me decía, Juan Carlos, ¿tú escuchas el cuerpo? Yo te decía, sí, con lo que he aprendido contigo a lo largo de estos 30 y pico de años, he aprendido a escuchar el cuerpo, pero la gente no sabe escuchar el cuerpo. ¿Qué hacer para escuchar el cuerpo, mi doctora Linda? Mire, Juan Carlos, una de las cosas que nosotros tenemos que estar pendientes, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Por ejemplo, hay veces la gente dice, ay, me duele una pierna, me duele la pierna, y dice, es tan raro, me duele la pierna, ¿qué será? Pero yo no me he golpeado ni nada. Bueno, esto me va a pasar, va a tomar una pastita y ya me va a pasar, esto me pasa. ¿Ves? Me pasó, ya no me volvió a molestar. Después vuelvió otra vez, duele la pierna, tan raro, tal pasta me sirve, se la vuelve a tomar y pasa. Pero resulta que, resulta que eso sigue dándose con una y otra y otra, es cuando ya quieres mirar, ya hay una atroces súper desarrollada, o una atritis, hay un desgaste de algún hueso, hay algo ya grave. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos aprendido a escuchar al cuerpo. Me duele el estómago, ¿qué será? Ay, me duele el estómago, ¿qué es lo que comí yo? Le echan la culpa a lo que acaban de comer. Y resulta que uno, lo que duele el estómago siempre ha sido tres horas antes. Pero le echan la culpa a lo último, y dicen, no vuelvo a comer tal cosa, no vuelvo a comer. Después se da cuenta que no es eso. No quieren ir al médico, no quieren una cita, no quieren hacer cambios de hábitos alimenticios, no dicen, ¿qué será lo que está fallando en mí? ¿Qué debo corregir? No. Y uno de verdad, que tiene que entrar a estar pendiente de uno, porque hay gente que dice, ay, yo a veces me deprimo, por los encierros, por los cambios, por lo que sea. Bueno, sí, hay depresión. Entonces, se alivia de la depresión, y dice, ay, sí, eso es momentáneo, eso es momentáneo, es por lo que estoy encerrado. Pero no, si hay depresión es porque no hay una, no hay complejo B, no hay una asimilación correcta de los elementos que van en los alimentos. En lugar de uno decir que eso me pasa, voy a darle a mi cuerpo lo que necesito. Yo necesito el complejo B, porque si estoy deprimida, me falta el complejo B, voy a salir a recibir el sol. O sea, hacerse más, estar más en contacto con la naturaleza nos ayuda, nos ayuda muchísimo. Tomar, por ejemplo, el complejo B orgánico, como lo tiene el laboratorio, pues es muy bueno. Y si tomamos el complejo B, no solamente vamos a, y la vitamina D, porque nos ponemos al sol, vamos a tomarnos el cacho, por favor, la vitamina D, nos ayuda muchísimo para un buen metabolismo. Vamos a tomar el complejo B, nos sirve para el sistema nervioso, pero también nos sirve para un buen sueño. No olvidar que un buen sueño es necesario, porque es el que viene a reparar todo lo que es la potencia de nuestro cerebro. Nos ayuda a que haya un sistema inmunitario, pues viene. Hay que impulsarlo por medio de un buen sueño, y así lo reforcemos con una vitamina C. Es también que nos dice, por ejemplo, la circulación, la digestión mejorada, los riñones, también nosotros prevenimos alergias, porque las alergias se dan por los abusos que nosotros hacemos. Pero resulta que con esta pandemia que nos obliga a estar mucho tiempo más quietos, porque ya no podemos estar moviéndonos para un lado o para otro, así nosotros hagamos ejercicio, hagamos lo uno o lo otro. Nuestro cuerpo tiende a tener alergias, tiende a tener alergias. ¿Por qué? Porque no hay esa iluminación ahí constante. Entonces tenemos que ayudarle a la circulación. Tomar agua suficiente es fundamental, y esa agua tiene que ir con elementos. Por eso hablamos de la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hablamos de los cereales, que también es necesaria la fruta. Es necesario tomar agua para ayudar a los riñones, para ayudar a la circulación, para evitar que nosotros nos entremos a afectar con ciertos alimentos y que nos dé alergia. Eso no es nada positivo, porque toda alergia es un riesgo que uno está tomando. Pero bueno, todo eso nos va a ayudar muchísimo a que nosotros tengamos mejor ingestión, mejor circulación, mejor eliminación de toxinas. Y de hecho, también vamos ayudándole al hígado, porque el hígado es el órgano que acumula, neutraliza o elimina grasas. Vamos a evitar que nos pongamos más y más gordos, siempre por lo menos mantenernos. Evitar la obesidad es importante. También nos ayuda a que nosotros evitemos problemas cardiovasculares. Disminuye, por ejemplo, la gente que está gestada. Los riesgos que puedan dar en el caso de los embarazos. Es muy importante que todas estas cositas las tengamos en cuenta. Ahí es donde nosotros entramos a hablar de las 13 cosas que podemos nosotros hacer para mantener nuestro cuerpo sano. Y que está al alcance de todo el mundo. No es que se ponga uno a hacer otra cosa diferente. Y sí vamos a estar muy bien. Que son claves sencillas. Son las 13 claves sencillas de la salud para que nosotros estemos bien. Y depende de nosotros. Nada más depende de hacer. Correcto. Ya voy a dar los teléfonos y voy a comentarles algo que me parece muy importante que tú decías con relación al sistema circulatorio ahora que estamos como tanqueticos en nuestra casa. Primero los teléfonos. Para que si ustedes se encuentran con que realmente quieren recuperar la salud, quieren hacerlo de forma natural, quieren hacerlo con unas directrices que tienen, están probadas y comprobadas, pues es importante seguir los consejos. Tener los libros de mi doctora Linda, cualquiera de los libros. Y pedir los alimentos que si bien son naturales, van a generar un efecto bien positivo en todos nosotros. Los invito para que marquen el 304, 563, 34, 55. El 301, 410, 76, 03. Y el 317, 670, 76, 80. Esta mañana hablábamos tú y yo que como estamos tan quieticos en la casa, uno de los sistemas que más se está afectando es el circulatorio. Entonces, ya no, ya no, algunos hacen deporte, otros no, porque decidieron que eso después, cuando salgan, pase la pandemia. Y están viendo los resultados de un sobrepeso, de una hipertensión, seguramente de una diabetes. ¿Qué papel juega en el sistema circulatorio en este momento? Toda la línea roja en nuestro sistema circulatorio y con un valor agregado, sumándole el fermento de uva con agrandanos. ¿Qué papel juega ahora que estamos tan quietos, tan pausados en nuestra casa? La línea roja. Pues la línea roja nos ayuda a que nosotros tengamos una mejor circulación, una mejor oxigenación. Por eso hablamos del fermento de fresa, de mora, de uva, de quineo. Pero también tenemos ahora los fermentos de uva con agrandanos, que nos ayuda, no solamente nos ayuda al sistema circulatorio, sino que también nos ayuda a limpiar, a elevar la defensa. Por ejemplo, el de uva y agrandanos nos ayuda también a elevar la defensa. O sea, lo mismo el de piña con jengibre nos ayuda a dar red. Es mucho más fuerte, da red, la parte tóxica, el plomo, todo nos ayuda. Tenemos nosotros también el fermento de manzana, que todos los que juegan un papel importantísimo para nosotros podernos limpiar, para podernos ayudar y de verdad iniciar un tratamiento con un resultado muy bueno. Tú lo has dicho, un resultado muy bueno. No dejen, por favor, ahora que no tienen mucha actividad, o que no tenemos mucha actividad física, los niños también. Miren, los niños están comiendo más de lo debido y a veces no comen lo que tiene que ser. No se alimentan, no se nutren, sino que sencillamente están comiendo. Y no es bueno porque ellos también, dicen los grandes profesionales de la salud, los nutricionistas sobre todo, los niños están cayendo en sobrepeso. Y los adultos pueden tener errores graves como la hipertensión. ¿Por qué? Porque le damos más gusto al paladar y otras cositas. La línea roja, el extracto de alcachofa, el extracto de diente de león, contribuye notablemente y las fórmulas nos van a ayudar. Si usted quiere recuperar su salud, este es el momento. Marque en nuestros teléfonos el 304-563-3455, el 301-410-7603 y el 317-670-7680, el teléfono de la doctora Iris, para que ustedes le marquen también si le quieren preguntar, el 301-759. Para una consulta médica, sí. Correcto, sí señora. 301-759-3914. Mucho éxito ha tenido la doctora Iris, que sigue con su programa también a nivel internacional. Y para nosotros es motivo de satisfacción, así como el de mi doctora Linda, que se escucha en toda Colombia y en parte del mundo, gracias al Real Audio, que es algo importante. Quiero preguntarle a nuestro productor, ¿cuánto tiempo nos queda? Don Argemiro, por favor. Que nos dé un... Nos queda... Ah, un minutico para despedirnos, mi doctora Linda. El resumen del día de hoy, con lo que tú decías esta mañana, es aprender a escuchar el cuerpo, descansar muy bien, y prestarle atención a los nueve sistemas. Si aprendemos a mezclar y a combinar, tenemos una salud ideal. Eran tus frases de esta mañana, y yo solamente las traduzco. Sí, es verdad, Juan Carlos. Yo siempre digo, bueno, esto que nosotros vimos es un... Es como una organización que le hacemos a nuestro... Buen funcionamiento, teniendo en cuenta como número uno el metabolismo, ¿no? O sea, la asimilación de los elementos que van en los alimentos, la calidad de lo que nosotros consumamos, y tener en cuenta que estos alimentos que tiene el laboratorio, pues son maravillosos, muy naturales, y muy necesarios para una vida, pero con calidad. Una vida con calidad. ¿Y qué? En la salud. Tú lo has dicho. Así es. Mi doctora Linda, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. El tiempo pasa rápido, de verdad que son ustedes maravillosos, las queremos mucho, 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 y siempre estamos haciendo este programa pensando en la salud del mundo en línea directa. En línea directa. Hasta este momento.